Dirigentes denuncian malas prácticas de la industria láctea en el programa del vaso de leche. Los distribuidores de la empresa Gloria vienen entregando leche elaborada a base de mezcla láctea al Programa Nacional del Vaso de Leche, a pesar de que el producto que se licitó debe ser el tarro hecho con leche fresca. De acuerdo con las concesiones que ganó la empresa Gloria, el producto a entregar debe ser elaborado con 100% leche de vaca. Sin embargo, hace semanas se comunicó a las madres del programa social que se les entregarían un producto hecho a base de mezclas lácteas porque Gloria tiene problemas para copiar el alimento de los productores nacionales. Ante esta situación, la Asociación de Mujeres Organizadas del Vaso de Leche exige a la empresa Gloria que regule la distribución del producto acordado. Ponemos de conocimiento a la opinión pública nuestra profunda preocupación por los graves atropellos contra nuestros beneficiarios. Que como pretexto de un falso y especulativo desabastecimiento de leche, pretenden vender sus mezclas lácteas perjudicando la buena alimentación de nuestros niños. La presidenta de la Asociación, Silvia Pareja, hizo público el 2 de marzo un documento donde la Municipalidad de Villa El Salvador informó que la entrega de leche para el programa se retrasaría 15 días porque la planta de Majes de Gloria fue dañada a causa de las protestas en Arequipa. Sin embargo, Nidia Vargas, la presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, afirma que el desabastecimiento del que habla la empresa Gloria es falso y que no almacenan la leche fresca de los ganaderos porque no se les paga el precio justo por galón. Gracias. 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 Gracias.